IMO REAPER Let's go, let's go, IMO REAPER IMO REAPER No me lo puedo creer Es un esparido, eh Tiene toda la pinta de esparido Con el IMO REAPER El primer lanzamiento Oh yes Echando en torcete dorada Wuhuu Como se ha zampado el IMO REAPER Con lo tocho que es Ni siquiera lo veo Creo que se lo ha roto ¿O qué ha hecho, tío? Se lo ha tragado ¿Qué pasa aquí? No está el IMO REAPER ¡Eh! Me lo ha robado Mira, viene la cabeza solo Plomada No está el IMO REAPER